Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del día y a nuestro sector en el desayuno en tan solo 5 minutos. Eso es. Chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fácil y sencillo. Vamos para aquí quesito, ya, nos vamos a hacer un poquito de espacio. Ya arranca el tiempo. Ya arranca, ya que ya arranca, una vez. Y vamos a colocar por acá maicena. Queso, huevo, maicena. El quesito ya está salado, así que no vamos a colocar nada más. Estas son las bolitas de queso, ¿no? Exacto. Estamos teniendo unas bolitas de queso. Vamos a ir mezclando. ¿Y qué vamos a añadir? Eso es, vamos mezclando. Ahora sí, a la mano, ¿ya? Con la mano, mano limpia y desayunada. Con la mano, mete mano. Siempre. Eso es. Y vamos a colocar un poquito de lechecita, ¿ya? Ya. Un poquito. A medida que nos vaya pidiendo, a partes iguales, mayormente es la medida perfecta, querido. Estamos hablando de otras cámaras. Vos, mi Halloween y todos santos. Pero, ¿te disfrazarías de qué? Ya van a ver mi disfraz. Ya me voy transformando. ¿De qué? ¿Quieren ver mi cola ya? No, no, no. No, no, no. Así estamos bien. No tiene, dice por ahí. Ay, Pepe, eres una envidiosa. Ay, así es, chicos. ¿Y tu cola? No. Ahí está su cola. Me preocupa, me preocupa. Paso a paso la transformación. Paso a paso la transformación. Paso a paso. Dos cuernitos. Dos cuernitos, pues sí. Un poquito de leche, vamos aumentando. ¿Ya? Les decía, a medida que nos vaya pidiendo, iba a ir absorbiendo, ¿ya? Pero estaba escuchando sus chistes, me pasó un poco de leche. Ay, chiste, ¿cuántanos sus chistes? Cuéntanos un chiste, cuéntanos un chiste. Aquí está la olla de la baña. ¿Cómo? ¿No escucho? ¿Yo que tú? No le vuelvo a hablar más. No, 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 es que ella la trajo. Ah, ah. Ella la trajo. No digo nada. Ahí está, va a ser. Ayer. Ayer. Ayer, ayer fui a una... Monchito ya. Ayer fuiste a... Ayer fui a una librería. Y... Y encontré un libro que decía, ¿cómo solucionar el 50% de tus problemas? Compré dos. Chicos, miren cómo están las bolitas, así, ¿verdad? Cantidades iguales de maicena y leche con quesito. Y vamos a colocar directamente en abundante, así. Muy bien. Mucho cuidado con esto, ¿por qué? Porque pueden llegar a reventar un poquito, ¿ya? Por lo que tiene queso y tiene lechecita. ¿A reventar las bolas? Revientan las bolitas. Entonces, cuidado con eso para que no se elastinen, ¿ya? La consistencia bastante sequita. Vamos colocando uno tras otro. Vamos a ver qué tal está. ¿Te reventó? No, no, no. ¡Se ayudó! Pero mira cómo está. Ya, me parece muy bien, que estén doraditas. ¿Doraditas? Sí, bastante doraditas y vamos a bajar un poquito la temperatura. A ver, le han enviado un chiste. A ver, ¿cuál es tu chiste? A ver, le piden. ¿Cuál? ¿Dónde pongo? Espera, espera. Aquí, este plato, este plato. Ahí, ahí, al costadito. Espera, espera. Espera, no, no, no. Voy a poner... Este es tu ratón de pascaería. ¿Ese es mi ratón? Voy a poner esto para que pueda absorber... Super, super bien. ¿Cuál es tu chiste? Apórate, se va a quemar. Toma, toma, toma. No la logran, ¿no? Contar un chiste, sacar las bolitas. A ver, tu chiste. ¿Cuál es el polvo de un periodista? ¿Cuál? Se matan de risa ahí atrás. ¿Cuál es? Que lo mate una rueda de prensa. Ah, no. Ah, bueno. Vamos, comenzó con todo hoy día. ¿Cuál es el ratón? ¿Cuál es el ratón? ¿Cuál es el ratón? Ay, es que tengo que mandar, pues, saludos. ¿Cuál es el ratón? Sí, es que quien me ha mandado, pues, el chiste. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Un saludo a Erlan y Claudia. Ah, ya, muy bien, muy bien. Una rueda de prensa. Muy buena. Chicos, vamos adelantando. Nos ha sobrado el fin de semana o, por si acaso, la mamá, la abuelita, el papá, están haciendo ya las masitas para todos a mí, ¿verdad? Si les sobra por ahí o pueden sacar un pedacito de queque, de algún bizcochito, saquenlo ahorita porque vamos a enseguida hacer un queque tenebroso. ¿Alguna vez has comido sesos? Eh, no, nunca. Oye, vas a un cobre. ¿Cerebro? ¿Qué va a ser dulce? ¿Y te va a gustar comer cerebros? Te aseguro, te aseguro que sí. ¿Sí? ¿Qué estás pensando? Te va a ser bien. No, uy. Seguimos, seguimos con eso, chicos, es muy bueno. ¿Qué tendrán los sesos? ¿Cómo que? ¿Vitaminas, minerales? Pues, gente, que come los sesos de cordero, ¿no? Ya, la mayoría del cerebro y demás, y cabezas de pescado, y de ciertos... ...los animales nos ayudan con el aporte de fósforo, ¿ok? Fósforo, entonces, nos permite a una rapidez mental mejor, ¿ok? Papito, sacala, se te van a quemar. No, está en el punto, está en el punto, está en el punto. No, tranquilo, yo nervioso. Perfecto, está. John Wayne se gradúa de buen ayudante. Entonces, seguimos con esto, vamos haciendo y vamos a hacer los deditos, chicos. Y atención, atención, por favor, ustedes que saben del tema de las clases en Santa Cruz de la Asia, que realmente es un problema, porque es un perjuicio terrible para muchos sectores. Terrible, 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 terrible. Y uno de estos sectores es justamente el de los estudiantes. Más adelante vamos a estar conversando con el viceministro de Educación, Bartolomé, para que él nos explique un poco cómo está el tema del mecanismo de las clases. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Héctor. Un gusto, de verdad, saludarles y a través de ustedes llegar a nuestros padres y madres de familia, que seguramente están preocupados. Más que todo, uno es el pago del bono Jancito Pinto. Perdí, también. Viceministro, enseguida, enseguida vamos a estar ya con la entrevista y vamos a contextualizar todo. La única pregunta que tengo para ustedes, ¿ha desayunado ya? Claro, claro que sí, sí, ya. ¿Qué ha desayunado? Le vamos a mandar. ¡Ah! ¡De puta, de puta! Muy bien, muy bien. Cuidando el físico. Muy bien, viceministro. Enseguida, entonces, nos estamos encontrando para hacerle todas las preguntas. No se mueva, por favor. Ah, sí, chico. Ya volvemos, ya se está cuidando. Aquí nosotros le vamos a hacer pecar un poquito en la dieta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los deditos, mira. ¿Qué tenemos por acá? Los deditos. ¿Dedos? ¿Deditos? Ah, miren ese dedo. Es un dedo que está partido por ahí que no encontré. Y lo vamos a colocar igual en el mismo aceite. Sí, todo dentro. Ya, abundante aceite vamos a ir friendo. Los deditos para que se vayan hinchando, inflando. ¿Quieren ver cómo termina esto, chicos? Nos vamos a ver enseguida cuando estemos comenzando nuestro plato fuerte para que puedan probar esto también. ¿Va? ¡Perfecto! ¡Cierto de la mañana con 19 minutos! Esto fue nuestro sector del desayuno en tan solo 5 minutos. ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¿Quieren un cerebrito o quieren unos deditos? Yo me quedo con las... Con las esferas. Yo me quedo con... ¿Esto qué es? ¿Bolitas? 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 ¿De cerebro? ¿De cerebro? ¿De cerebro? ¿De delitos? ¿Esto es un cerebro? ¿Cómo has hecho así el cerebro? ¿Cómo has hecho? ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué es fácil de estar... ¿Qué es fácil de estar... Ya saben, si se perdieron algo en Facebook al día de Bolivisión van a poder ver todo esto. Mientras están todos al concurso, vamos al concurso. ¡Vamos al concurso! ¡A tiempo!